Es la segunda vez que el Centro Latinoamericano de Desarrollo en Fisioterapia y Kinesiología realiza este encuentro en Colombia y por primera vez en la región Caribe. Realmente esto es un claustro de docentes, de académicos, donde realmente se reflexiona sobre la profesión, ¿verdad? Y de aquí salen debilidades y fortalezas que nos llevan a tener un mejor posesionamiento de la profesión. El objetivo es discutir sobre la importancia que ha cobrado la fisioterapia y kinesiología en toda Latinoamérica. Se desarrollan entonces allí todos los procesos de discusión, apoyo desde la parte académica a los proyectos de desarrollo y toda la discusión sobre las problemáticas fundamentales. También se realizará el Congreso Nacional de Fisioterapia. Desde el día de mañana viernes, sábado y domingo, estaremos reunidos en el Congreso Nacional de Fisioterapia con aproximadamente 400 profesionales de todo el país. El Congreso abordará las posibilidades que tiene esta profesión para potenciar el acceso a estos servicios en el país.